Hoy en Exatron sí se compite de noche. Solo una vez nos ha alcanzado la noche en un circuito. La verdad, a mí en lo personal no me fue muy bien. Tengo muy malos recuerdos de ese día, más bien de esa noche. Pero creo que el punto aquí en Exatron es siempre enfrentarte a eso que a veces te da miedo. Viene al circuito por primera vez en la noche. Ella es Ana Lagos, se enfrenta a Maki González. Donde quiera que te encuentres México, hoy tus atletas lo piten de noche. Aquí vienes, condiciones totalmente distintas. ¡Suscríbete al canal!